Parece que las vacaciones se resisten al llegar para los príncipes de Asturias, cuando ya muchos españoles se encuentran disfrutando en sus destinos de descanso, ellos siguen al frente de sus diferentes compromisos oficiales. En esta ocasión y bajo un sol de justicia, don Felipe y doña Leticia dejaron la ropa formal en casa para irse de excursión a la Sierra de Guadarrama, recientemente declarada Parque Nacional. Los príncipes llegaban al primer punto de la visita muy puntuales, como es habitual en los miembros de la familia real. Doña Leticia sorprendió con su atuendo, ya que no solo era bastante serio para el entorno, sino que vistió con tejido fino pero con manga larga para protegerse de los peligrosos rayos solares que en esta época del año son más peligrosos. Los príncipes descubrieron un monolito conmemorativo en el puerto de Costos, acompañados del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después, como dos excursionistas más, subieron andando hasta el Mirador de Gitanilla en una caminata que duró más de media hora. Precisamente para andar con comodidad por el terreno, doña Leticia se bajó de los tacones que suele llevar habitualmente y optó por un calzado más cómodo. Al llegar al Mirador, además de disfrutar de las increíbles vistas que ofrece la Sierra de Guadarrama, los príncipes no tuvieron problema en posar con unos niños que disfrutaban con sus padres de un día en la montaña. Los pequeños, muy alucinados, los solicitaron una fotografía, una espontánea y divertida petición ante la que los futuros reyes no pudieron negarse. Sin duda, un buen recuerdo que convirtió la jornada montañera de estos pequeños excursionistas en un día inolvidable.